La Contralora Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Mayra Alejandra González, indicó que el Ayuntamiento soledense se encuentra preparado para mantener la atención a la ciudadanía en caso de que la entidad regrese a un semáforo sanitario naranja y que parte del personal deba regresar a un confinamiento al tratarse de trabajadores con algún factor de riesgo. Mayra González precisó que la Administración Municipal es consciente, responsable y se preocupa por la seguridad y la salud de sus trabajadores, por lo que ante un cambio de semáforo accederían a modificar los esquemas de trabajo en las diferentes áreas, con el objetivo de evitar que personas vulnerables corran el riesgo de contagio. En su momento fue básicamente como el 7-8% de la plantilla nominal que estamos teniendo ahorita y no representa una cuestión significativa, todos los demás estamos trabajando con las medidas necesarias ante la nueva normalidad, ya es algo con lo que nos tenemos que conseguir con lo que tenemos que vivir y a lo que nos tenemos que adaptar. La funcionaria municipal indicó que a diferencia de lo que se anunció en Gobierno del Estado sobre el recorte de personal para el próximo año por temas presupuestales, el Ayuntamiento de Soledad mantendrá completa su plantilla laboral gracias a que la Administración es previsora y sabe cómo optimizar recursos para no llegar a esas medidas que dañan a sus trabajadores. No hemos contemplado ningún recorte de personal, se les ha venido comentando que lo que se hace es ver qué área por la razón propia de sus actividades requiere más personal y se comisiona de forma continua para que se puedan prestar los servicios sin tener que contratar más personal con cargo al erario y tener que gastar más en eso, pero tampoco sin tener que cortar personal. CN13 Noticias asta nooit ni 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 Gracias.